Lo que ocurrió anoche, ayer, en un evento de la suscripción de los principios de Lima con el candidato Alfredo Barnechea, sí tiene que llamarnos la atención. Mira, Paco, lo que hizo. Así es, hemos visto ahí que él, al retirarse, se despidió de todos los integrantes de la mesa, uno a uno, pero por alguna razón pasó por alto a Mercedes Araoz, quien acudió en representación de Pedro Pablo Kuczynski. Así es. ¿Por qué esta actitud? A ver, saluda a Marcial Ayay Poma, saluda a Marco Arana, puentea a Mercedes Araoz y termina despidiéndose de José Klimper. La cortez no quita lo valiente. Exactamente, por más rivales, políticos, adversarios políticos que puedan ser, no quita pues ese desplante que le ha hecho. Bueno, incluso los otros miembros de la mesa, ahí vemos en el video, muestran su sorpresa, ¿no? Por esa actitud. José Klimper hace un gesto preguntando a Mercedes Araoz, no sé qué pasó, ¿no? Pero se han quedado sorprendidos todos con la actitud de Alfredo Barnetchea.